Quiero entender cómo fue Que la maldición no resulta un mundo en tan lento ¿Quién me llevará hacia el mago? Si, pues lo haré bien Cuando ve el mago, lo que valga a ti Lo que verá el mago Se pactó en cuanto nací Él lo buscará mi aspecto No señor, él sabrá verme Este mago tiene visión No es un tonto, un muchilago Él me dirá hallado a quien eres tú La vida al fin nos unió Y surgirá un gran par El mago Con este mago Ahora verás Con este mago Te respetarás Tu hermana representada Y tu papá también Que todos nos adorarán Y con el mago te hace bien Yo tal vez tenga un dolor No es maldición Pero por algo más Nosotros seremos sin igual No es maldición Y ella dirá Oye, el favor ¿Qué tal si alguien tan superior Que alguien tan buena en su interior Fuera hermosa en su exterior Si no estás bien con tu coloración Te ofrezco una solución Que tal si digo temor A veces perdes acero Ay, qué importa si soy verde, rosa o gris Y le diré como uno Que falta de especial El mago y yo Que falta de especial El mago y yo Sin límite Todo será Sin límite Y desnombro el futuro Como una predicción Y si La visión no es clara Lo sé, se ve muy rara Pero habrá un día aquí Un gran festejo en todos Todo es por mí Y no me ha conformado Y con venta por mi vivir Dentro siento algo Que me hace ¡Talante! ¡Talante! Se lo siente en sí Y así seguiré Y mirando hasta donde lleno El mago y yo El mago y yo ¡Talante! ¡Talante!